Somos concebidos en el vientre materno. El embrión y el feto reciben a través de la sangre de la propia madre por el cordón umbilical, no solamente nutrientes, sino que también empieza a recibir microorganismos. Y cuando el bebé nace, si ese bebé nace por vía vaginal, va a recibir todos los microorganismos que están en la vagina de la madre. Y si ese bebé, una vez que nazca, de inmediato se conecta al pecho de la madre a recibir la leche humana, va a continuar recibiendo una serie de microorganismos, especialmente bifidobacterias y lactobacilos, que van a ir colonizando, colonizando el tracto digestivo y especialmente ellos se van a ubicar en el intestino grueso o en el colon. Yo me recuerdo, doctor, precisamente que para mencionar aquí al público, usted fue uno de los cofundadores del banco de leche materna en la hospital universitario de Cali, de Colombia, ¿no? Esto también es súper importante en la nutrición de leche materna sin un infante. Esto le produce mucha fuerza inmunológica y ese sistema inmunológico innato que va a venir mucho más fortalecido. Sí, por supuesto. Entonces, ahí estamos trabajando. Como usted muy bien lo anota, doctor Sacha, soy el director médico del Banco de Leche Humana del Hospital Universitario del Valle en la ciudad de Cali, Colombia. Y la leche humana es el primer alimento que nos permite ir fortaleciendo el sistema inmunológico. Es decir, un niño, por ejemplo, que recibe leche humana es un niño que va a tener un sistema inmune diferente a un sistema inmune de un niño alimentado con leche de fórmula, con leches en polvo. Entonces, se va a ir formando poco a poco toda la microbiota o microorganismos que viven en el colon. Esos microorganismos ejercen un papel fundamental en el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque ellos, especialmente las bacterias, como le digo, las bifidobacterias y los lactobacilos, ellas tienen una comunicación permanente con la barrera intestinal. Que la barrera intestinal, usted sabe muy bien, es un mecanismo de defensa con el cual nacemos y en la barrera intestinal existen las células inmunes, los linfocitos, los macrófagos. Y estas bacterias se comunican constantemente con ellas a través de señales químicas y estas señales químicas van incluso al cerebro, al cerebro. Exactamente. Entonces, por eso es que existe el famoso eje cerebro-intestino, intestino-cerebro. Por eso hoy se considera al intestino el segundo cerebro. Usted lo sabe muy bien. Otra cosa, doctor, que le iba a mencionar, ese eje que nosotros conocemos, neuroendocrino-inmunología, eso lo vamos a enseñar a los pacientes porque es súper importante comprender que el sistema inmune no depende de sí mismo, sino depende de un sistema nervioso central, depende de nuestro sistema hormonal y luego dependería de sí mismo. Quiere decir que el paciente tiene que estar informado. Porque hoy creo que estamos cambiando la época, más que todo por esa supuesta pandemia, estamos cambiando la época donde un paciente tiene que estar educado. Un paciente tiene que entender primero por qué me estoy informando. Y esto implica enseñarle sus rasgos genéticos que podrían ser afectados por una epigenética incorrecta. Eso es el primer paso. Si usted ya este paso lo pasó por lo alto, tiene el segundo paso. Aprenderá su genética y saber qué comer. Esto es importante, doctor, porque muchos nutricionistas hablan de comer, come esto, come aquello, pero nos tratan como si fuimos hecho todo del mismo molde. Cada ser humano tiene diferencias fenotípicas y genotípicas que esas diferencias requieren un cuidado directo. Se llama medicina preventiva personalizada. Quiere decir que cada ser humano tiene diferencia. Aunque sea la misma enfermedad, el tratamiento podría variar. Esto es importante entender. No podemos tratarnos igual porque somos fenotípicamente diferentes y esto forma parte de éxito. Luego viene lo que hablamos, doctor, nutrición. Aparte de nutrición, viene un sistema digestivo en buen estado. Y como usted ha mencionado, el sistema digestivo dentro de sí tiene células inmunológicas, linfocitos, macrópodos y todo esto. Y luego influye con todos, casi 80% de neurotransmisores se forman en nuestro intestino. Y luego uno dice, tengo ansiedad, tengo esto. Y se va a un neurólogo. La neuróloga le mete medicamento. Le va a hacer una tomografía automatizada, un TAC. Hacen de todo, pero el origen de las enfermedades no se toca. Entonces, por eso es importante que la persona que nos está viendo, a importancia de estar educado en nutrición, en genética, en sistema digestivo y todos los demás sistemas que nosotros consideramos, cómo debe fortalecerlos. Con ejemplos, con ejemplos propios, con la nutrición, con estilo de vida, con los batidos regenerativos, doctor, que hacemos en los estudios pacientes. Más de 3.000 personas aquí en Bolivia se han recuperado y diciendo que su enfermedad está en mínimo estado o no la tienen más. Todo va a depender mucho de los grados en que se encuentra la persona. ¿Alguna otra cosa, doctor, que podemos mencionar? Sí, mire, un punto que me parece fundamental, doctor Chacha, es que la gente sepa que nosotros venimos de la tierra, que nosotros somos polvo y al polvo vamos a volver. Y cómo le parece que científicamente está comprobado que el ser humano es más microorganismos que células humanas. Hoy se sabe, hoy se sabe que más o menos somos tres microbios por una célula humana. Tres microbios. Y cuando hablo de microbios, hablo de la charla que usted dio en los grupos en Bolivia. Casi 500 personas han capacitado en varias charlas de la misma. Fue una maravillosa charla que se habló de microbiota, microbioma. Vamos a enseñarle a la gente todos esos conceptos. Esto no es un asunto de ir a una universidad, estudiar medicina cinco o seis años. También se puede aprender para uso personalizado, para ayudar a nuestra familia, para que ustedes comprendan que la parte de la escuela pacientes podemos organizar una sección que habla de cuidado de los niños. Eso es importantísimo. Entonces, esto es lo que nosotros queremos que la gente entienda, que la salud está en tus manos. La salud no está en manos de médicos. Usted se va con el doctor Jairo y el doctor Jairo la atiende y usted se bota la enfermedad en una canasta de basura. No. La enfermedad es nuestra y nosotros tenemos que aprender a sanarla. Nuestra célula tiene memoria y, por lo tanto, mente, cuerpo y emociones tienen que estar involucradas en todo esto. Un programa de 10 horas que se le va a enseñar a los pacientes de lo que hemos hecho durante varios años de manera ahora internacional. Disponemos de tecnología. Podemos llegar a cualquier persona que no tiene que salir de su casa y capacitarse de la tecnología de primer nivel. Estamos enseñando, enseñando cosas de alta, de punta de ciencia médica. No estamos enseñando cosas, sino cómo comenzar a sanar y cómo sanar nuestra célula. Eso es lo que yo puedo recomendar a las personas. Y las demás personas, pues, obviamente, para que se inscriban en la escuela paciente, primero deben comunicarse con la coordinadora que nos organiza en la escuela pacientes. Y voy a mencionar un número. A ver si me recuerdo. El 7, 6, 4, 6, 6, 6, 6. O sea, 7, 6, 4, 5 veces 6. Toda la persona aquí en Bolivia puede escribir también por Facebook, puede contactarse con ese número. El indicativo para Bolivia es plus 591. Ese es el código del país. Y luego viene el número 7, 6, 4, 5 veces 6. 6, 6, 6, 6, 6. Se comunican con la persona para que le amplían la información. Y nosotros transmitiremos de vez a cuando para que la gente comprenda de que no existe medicamento como tal, sino un proceso que tenemos que pasar. Y para esto también, como está doctor, soy Alcione. Me ha llegado una pregunta, doctor Jairo. Hay personas que están preocupadas porque nunca han recibido leche materna. Entonces, quisiera que a ustedes les dé alguna guía. Hay personas que ya están queriendo entrar a la escuela paciente y dicen, ¿ya no hay solución o qué se puede hacer? Bueno, muy importante la pregunta. La leche humana es la leche que debe recibir el ser humano. El ser humano no está diseñado para recibir otro tipo de leche. Es decir, la célula humana en un momento dado la recibe, pero no la tolera. Y con el tiempo, con el tiempo se ven las consecuencias a nivel de las membranas celulares y de las mitocondrias. Entonces, el ser humano fue diseñado para recibir la leche de la propia madre. ¿Cuánto tiempo? Ojalá hoy se está hablando de cuatro años o más, cuatro años o más. Los primeros seis meses debe ser exclusivamente leche materna, ni siquiera agua, porque la leche materna tiene toda el agua que requiere el bebé. Además, tiene todos los nutrientes, todas las defensas, tiene los componentes incluso prebióticos y probióticos. Es el único alimento, el único alimento natural que tiene prebióticos y probióticos, la leche humana. Además de que hace que un bebé sea saludable físicamente, también desde el punto de vista intelectual. Hoy se sabe que los niños alimentados con leche humana, exclusivamente, durante los primeros seis meses, tienen hasta ocho puntos, ocho puntos más alto de coeficiente intelectual cuando se comparan con bebés alimentados con fórmulas. Por eso, estamos trabajando duro en la promoción de la lactancia materna. Tenemos que apoyar a las madres, porque toda mujer está en capacidad de alimentar a su bebé. Lo único que necesita es apoyo, dirección, consejería, que se le escuche. Y prácticamente esta escuela debe caracterizarse por la educación. Yo quiero decir algo, mire. Hipócrates, el padre de la medicina occidental, decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y aparte, doctor, que estamos hablando de esto, para las personas que no han tenido esa oportunidad de tener la leche materna, existen bancos de leche materna. El banco de leche materna, es importante explicar, doctor, que eso tiene que pasar por un proceso de pasteurización, ¿o qué? Porque si un niño toma leche de otra madre, así lo tengo entendido yo, va a recibir inmunodefensa de esta madre. Por lo tanto, es importante que esa leche viene de una forma pasteurizada para eliminar virus, bacteria y todas las otros componentes que puede ingerir un niño y que ingere, de hecho, con la leche materna. Sí, así es. Nosotros en el banco de leche humana, cuando la madre va al banco y dona su leche, dona su leche, esa leche entra a un proceso, como usted muy bien lo ha dicho, doctor Sacha, de pasteurización. El proceso de pasteurización. El proceso de pasteurización dura más o menos seis a ocho horas. O sea, nosotros entramos a la pasteurización por seis a ocho horas para hacer que esa leche sea una leche pura, pura para brindársela especialmente a bebés prematuros que están en las unidades de cuidado intensivo neonatal. Excelente, doctor. Y entonces, la limitación es la siguiente. Nosotros queremos que no llegue un paciente y dice, tengo dolor de cabeza, doctor, dame algo para dolor de cabeza. Entonces, lo que necesita ese paciente es educación, conocimiento y ponerlo en práctica. Eso es lo que necesita un paciente. Y por eso nosotros vamos a organizar ahora a nivel internacional como, de nuevo, una escuela de pacientes de diez horas, donde considero que un paciente se puede poner a una dirección correcta y saber qué es lo que tiene que hacer según su genética, su sistema digestivo. Doctor, impresionantemente, el 80% de población mundial no tiene buena absorbencia de nutrientes. Y esto lo explicamos nosotros en un ejemplo. Solo tómate un jugo de remonache y vas a darte cuenta que mañana sale color rojo. Todas las propiedades de remonache están en su pigmento. El ácido pólico con pepo B, vitamina C y todo lo demás se va del cuerpo. De nada nos sirve comer sano si nuestro sistema digestivo no absorbe bien. Esto es otro punto de escuela de pacientes también. Claro, Sacha. Lo que pasa es que, como le digo, desafortunadamente el ser humano, desde que nace, hoy no está recibiendo la leche humana, no está recibiendo la leche de la madre, sino que al bebé le están suministrando leches de fórmula que son químicos. Todas estas leches de fórmula tienen alergenos, tienen toxinas, son químicos y todos esos químicos que van haciendo a la barrera intestinal, a la mucosa digestiva, la van rompiendo de alguna manera. Entonces hacen que se vuelva permeable, permeable la mucosa a sustancias dañinas, dañinas para el sistema. Y van a pasar directamente a tu lente sangilio, luego al sistema inmunológico lo vas a atacar y comienzan la alergia, comienzan todo tipo de cosas. Exactamente. Todo eso se puede ir preveniendo y tenemos que hacer entender que la educación es lo más importante, es el conocimiento. Uno tiene que estar educado, no tiene que ser médico y palabra doctor, fíjense, no proviene de curar. La palabra doctor viene del idioma latín que significa 12-R, 12-R significa enseñar docencia. Entonces un médico tiene que ser un guía, enseñar a un paciente, pero el que va a pasar por ese proceso es el mismo paciente. Y hay unas pautas que cumplir. Yo lo estoy cumpliendo y me favoreció muchísimo, 20 años sin gripe, sin enfermedades, sin adulto. Hay una pregunta, ¿no? Hay una pregunta más que dice, ¿este programa es también para personas que tienen problemas de huesos o solamente digestivos? Mira, el cuerpo humano no funciona por pedacitos. Ah, no, el hígado para allá, el riñón por otro lado, entonces te dividen y te despedazas. Todas las enfermedades tienen un fuente de la misma causa o causas, ¿no? Primero que todo, mala percepción de los cinco sentidos, alteración del sistema nervioso central. Número dos, mala nutrición, porque hay gente que dice, yo como sano, pero estoy enferma. ¿Por qué? Porque come comida de otro código genético. Y esto es lo que nosotros enseñamos, esto forma parte de una diferencia. Todas las enfermedades, ahora es importante explicarle eso. Todas las enfermedades que sufre la humanidad están clasificadas bajo tres códigos genéticos. ¿De dónde viene el código genético? A la división de las células, cuando nacemos. Entonces, tres códigos genéticos, existen tres códigos de enfermedades. Eso lo enseñamos. Primero usted tiene que darse cuenta que el problema de articulaciones se encuentra en código arterial. Y no sufre solo de articulaciones, sufre de todas las enfermedades que podrían estar en ese cuadro arterial. Entonces, gastritis, reflujo, agriera, problemas de la boca, problemas de helicobacter, articulaciones, huesos, riñones, todo entra en bajo ese código. Y esa persona tiene que entender que cuando trata en código completo, todas las enfermedades de ese código pueden revertirse. Eso es impresionante, que el cuerpo humano tiene una capacidad, una inteligencia innata, que cuando se aplica bien, las células tienen, otra cosa doctor, las células tienen receptores. Las células para recibir alimento se abren, pero no se abren para cualquier alimento. Tiene que ser codificadas genéticamente para ese tipo de código genético. Por ejemplo, si la célula hepatocitos solamente van a abrirse para recibir nutrientes cuando le llegan nutrientes de ese código, que es verde, oscuro y morado, por decir. Entonces, es importante enseñar eso a los nutrientes. O sea, nutrición, estilo de vida y tratamiento de enfermedades. Primero tenemos que entender por qué me enfermé. Y yo escribí en dos libros que escribí, hablamos de todo eso. Y por eso, cuando se trata de una enfermedad, se trata de todo eso. Es imposible que usted trata pierna derecha y la pierna izquierda de la deja para la próxima posibilidad. No. El cuerpo humano funciona en una integridad. Y cuando usted entiende, usted trata todas las enfermedades. Todas las enfermedades comenzaron con lo mismo. Solo que se expresan en una persona en articulaciones, en otra persona en el hígado, en otra persona en el tiroides. ¿Por qué? Porque tiene una debilidad genética al nacer que también le vamos a hacer. Entonces, este es un mundo maravilloso y por eso yo invito a la gente que hagan. No es un esfuerzo, es un deber. Yo pienso que los deberes son de cumplir. Esfuerzo es de sacrificarse. Pero usted no se va a sacrificar para su salud. Usted va a disfrutar los resultados. De estar tranquilo, de estar relajada, de estar en buen estado. Y que esas cosas no son de Dr. Jairo y las mías. Estas cosas son de una estructura que viene de más de 10.000 años. Cosas reprobadas. ¿Por qué nosotros usamos una planta medicinal? Miles de años atrás. ¿Por qué? Porque tiene efecto. Entonces, todo gana su lugar. O sea, que una planta medicinal que se usó hace 2.000 años y hoy al día se usa. ¿Por qué? ¿O qué funciona? Y tal vez para eso, Dr. Jairo y también Dr. Sasha, ¿qué están diciendo? Entonces, ¿significa que no es buena idea comer queso? De los monstruos tenemos que hablar después. Ahorita no quiero asustarlos. Pero hay que ir a los monstruos. Solo ellos que... De pronto... Díganos, doctor. De pronto algo que sí quisiera anotar y es que yo como inmunólogo vengo estudiando mucho el glifosato, un pesticida. Ese pesticida que desafortunadamente está en muchísimos, muchísimos alimentos y otros pesticidas alteran el sistema inmunológico. Es impresionante cómo alteran el sistema inmunológico. Por eso, parte de la educación, parte de la estrategia que debe tener la escuela para pacientes es enseñarles que debemos buscar alimentos limpios, alimentos orgánicos, alimentos libres de agrotóxicos. Claro, porque eso va a ser con lo que usted comentó, doctor, va a perforar el intestino y va a conducir ese leaking box que se llama intestino permeable. Va a entrar todo lo tóxico en nuestra sangre, el sistema inmune va a atacar y usted va a sufrir de alergias, rinitis y todas las demás cosas. Todo esto. Yo he tenido rinitis hace muchos años. Solo por cambiar nutrición se me quitó. Y hoy en día tenemos que reeducarlos. Los monstruos no pueden ser nutrientes. Repito, esos monstruos hacen que usted se debilita tarde o temprano, depende de su fuerza inmunológica. Pero lo que hablamos, azúcares refinados y productos que contengan azúcar. Número dos, harina de trigo refinada. Número tres, quesos y lácteos. Tiene que irse. Cuatro, todas las bebidas carbonatadas, químicos, colorantes, tienen que estudiar, tienen que saber que los químicos y colorantes los están escondiendo ahora bajo códigos. No le ponen aspartame, sino le ponen código 951. Todo eso lo tenemos que enseñar a usted. En una orden, vamos a entregarle material por su correo electrónico donde usted va a tener todo eso bien plantado. Cuando usted va a un supermercado, usted voltea la etiqueta y se asusta. Yo una vez me iba a comprarme unos jalapeños mexicanos. Yo volteé la etiqueta, doctor, y cuando comencé a leer, casi se me cae la etiqueta. Casi se me cae el saludo. O sea, esto está plagiado de químicos y de colorantes. Y nosotros creemos que el supermercado también está sano. Tenemos que educarte para que usted eduque a lo demás. Se llama proceso multiplicativo. Un proceso de 10 horas es suficiente, pero usted va a ser un aprendiz de por vida. Todos somos aprendices de por vida. Aquí no hay maestros. El que se cree maestro no está aquí. Todos somos aprendices. Aprendemos para multiplicar. Y eso se trata de los buenos pasivos. Para sanar definitivamente. Para decir, ok, yo no nací para estar sufriendo. Yo nací para estar libre de por vida. Obviamente que todo nos puede pasar cosas, pero el cuerpo reacciona muy rápido. Dos días, tres días, porque usted está libre del virus. Pero cuando el cuerpo está contaminado, lleno de toxinas, mente llena, un cuerpo lleno de grasa y manteca y chancho, y una mente contaminada, no tiene muchas oportunidades. Tenemos que primero trabajar tres estados de conciencia. Tenemos que subir la conciencia de un paciente. Una vez que se le sube la conciencia del doctor, el paciente sale con una energía y con una esperanza que llamamos la fe. Y hoy al día, en Semana Santa, es la fe que mueve la montaña. Si usted no sabe más que yo. Y hay un elemento muy interesante ahora que usted menciona el tema de la fe. Y es que, por ejemplo, Jesús, el maestro de maestros, decía. Ahora, ¿tú quieres ser sano? Porque es que el problema a veces radica allí, en que la gente no quiere ser sanada. La gente le pone límites a su sanidad. Y eso es muy importante, porque todo depende de mí. No de afuera, sino de mí, de que yo empiece a generar cambios, cambios, actitud diferente, a modificar mi estilo de vida, mis hábitos de alimentación. Aparte de eso, doctor, lo que usted dice, vamos a darle una gama de batidos regenerativos que consideramos medicamento epigenético, según el código genético. Batido para gastritis, que ha funcionado de maravilla. Batido para Nicobacter Pino, batido para sistema central nervioso y muchos demás. Pero después de que usted abandona los monstruos, porque mientras consuma los monstruos, mientras usted come chatarra y tiene una mente negativa, nada le va a servir con mucho tiempo. Esto es importante al mundo. Nosotros no vendemos medicamentos, nosotros te enseñamos cómo trabajarse y cómo cenar. Así es que quiere sanar. Si usted no quiere sanar, entonces supera. Mientras tanto, lo estamos esperando. Comuníquese al teléfono con el señor Alcione. Es 764-66666. Y antes de ese número, indicativo. Más 591. Y eso, doctor, queremos saludar a la gente y desearle una buena Semana Santa, que reflexionen un poquito, que se den cuenta que somos nosotros que nos enfermamos. Hay que reflexionar esa fe que Jesús te sanó. ¿Por qué? Porque usted está sanado por su propia fe. Como dice, se incluye muchísimo. Tiene que tener fe. ¿Pero cuándo viene la fe? Cuando hay conocimiento. Cuando no hay conocimiento, hay una fe ciega. Pero cuando hay conocimiento, usted ya cree. Ya no es ni siquiera la fe, sino la creencia. Yo sé que me puede sanar. Y ese es el punto que tenemos que llegar, doctor. Y bueno, muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros y publicar eso para que la gente se entretenga un poquito, que tengan esperanza. No esperanza más, sino esperanza reales. Yo he tenido mis achaques hace 20 años. ¿Qué? Rodilla, medonía, que esto, que mira, no tengo nada. Nada. ¿Por qué? Porque yo tenía fe en proceso. Y eso es lo que nosotros transmitimos a la gente. Muchas gracias, doctor Jairo. Espero que usted sea más invitado también en algún momento. Doctor Sasha, hay muchas personas que están sufriendo porque tienen que dejar los monstruos. Ah, no. Usted no va a sufrir por eso. Sí. Muchas gracias a usted, doctor Sasha. Y un excelente resto de día. Lo mismo, doctor. Que le vaya muy bien. O sea, saludos a todos. Lo mismo.